Mi más sincera bienvenida a todos en este día tan especial para esta parte del mundo. Hablamos sin duda del día del derbi, de una rivalidad tan arraigada en la historia de este deporte que ha dividido opiniones, familias y siendo sinceros casi todo lo que se puede dividir. Puede que este partido solo dure 90 minutos, pero su repercusión puede prolongarse meses o incluso años. Este es un encuentro que no se olvida. ¡Menú! ¡Mirteramir! ¡Gol! 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 ¡Gol del Monterrey! Parece que su estrategia consiste en eso, ¿eh? Aprovechar el mínimo error del rival y salir a la contra en cuanto se pueda. Y desde luego está funcionando. ¡Gol! Después de seis minutos es el número nueve. ¡Se ponen por delante! Esto ha cambiado el tono por completo y será interesante ver el tipo de reacción que provoca, ¿eh? Javier Aquino. Un buen pase y podría colarse. Buen corte, ha conseguido pararlo en seco. Rafael Carioca. La juega hacia la derecha. ¡Javier Aquino! ¡Y aquí sale el centro! Intenta despejar la pelota. Consigue conectar el pase. Balón que se cuela. ¡Mirteramir! El pase era bueno de verdad. Sin duda la defensa puede respirar aliviada ya, ¿eh? Se han salado por la mala ejecución en el remate. Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. ¡Foan Esmori! Intervenciones así no se ven todos los días. Yo creo que con esa acción se habrán ganado muchos elogios, ¿eh? Muchos, seguro. Aunque seguro que se ha visto un poco solo ahí. Los pases se suceden muy rápido. Pase a la banda izquierda. Y cuelga la bola. ¡Foan Esmori! ¡Menuda birria de pase! Romo. Rogelio Furesmoni. ¡Consigue salir! ¡De cabeza! Se va afuera y se acaba el peligro. Hombre, delante de la portería. No marcar es un fallo importante, ¿eh? ¡Quiñones! ¡Quiñones! Intenta colarla. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Vio el pase, que además era muy claro. Pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada. Suena el pitido del árbitro. Hemos visto hasta ahora un buen partido. A ver qué tal la segunda mitad. Estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo. Seguro que estarán contentos con su actuación en la primera parte y con el resultado también. Pero queda otra mitad y deberán mantener la misma fuerza e ímpetu si quieren acabar con el rival. El Monterrey sale victorioso del primer tiempo en un partido entre iguales. La emoción está servida. La ventaja es mínima. Y ya hemos empezado. El Monterrey va a un gol. ¡Mertelame! ¡Gol! ¡Un golazo! ¡En toda regla! Y aquí está el gol que andaban buscando. Y encima, encima, la transición ofensiva después de recuperar la pelota ha sido bien limpia. Si eres entrenador y quieres explicar cómo se hace un contraataque, pones esta jugada y listo. ¡Nombre 9! ¡Ahora deben remontar dos goles! Tienen el partido de cara ya, ¿eh? Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios. ¡Bolo templado! ¡Cambia el juego aún con... ¡Allá! ¡Gol! ¡Y marcan! ¡Es un gol de suma importancia! ¡Las cosas sin duda se ponen interesantes! ¡Conseguirán empatar! ¡Fantástico cabezazo! ¡Lo ha conectado a la perfección! Lo primero que tiene que hacer es ir a darle las gracias al pasador. ¡Precioso envío! ¡No! 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 ¡La diferencia se reduce a un gol! Tenían que marcar pronto la ronda... ¡Virtelame! ¡Estupendo balón! ¡No tanto su finalización! ¡Buf! Creo que yo también me pondría así, ¿eh? Porque es que no es la primera vez que hacen eso, ¿eh? ¡Se zafa entre la defensa! ¡Parece que sale de esa! ¡Buf! ¡Buf! ¡No tanto su finalización! ¡No tanto su finalización! ¡No tanto su finalización! ¡Buf! Es la única solución que se me ocurre. Te doy toda la razón, Carlos. Consigue salir. La jugada prometía, pero acaba aquí. Substitution in progress. ¡La Inez! Tiene que echarle todas las culpas al portero, que ha realizado una intervención soberbia ante un disparo inmejorable. Javier Aquino. ¡La Inez! Tigres, ha pecado de inexperiencia, ¿eh? En este deporte no se puede perder ni una oportunidad. ¡Es un manverteramir! Han estado a punto de sentenciar. Pero, ¿cómo se puede fallar eso, eh? ¿Cómo se puede fallar eso? Una ventaja de dos goles sería prácticamente irremontable. Substitution. El Tigres hace otro cambio, casi de forma consecutiva. La Inez. La jugada que se está marcando por la derecha promete. Ese balón no va a llegar a su destino. ¡Buen pase en profundidad! ¡Parece que sale de esa! ¡Ya es suya otra vez! ¡Berterame! ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡ mumpe! ¡Buen pase! El remate. ¡Gol! ¡Culminó la jugada tal y como esperaba. Con eso debería bastarles La ha puesto donde ha querido Y el portero Y la ha oído A veces, a veces es mejor no pensarte dos veces y probar suerte Le pegó de fábula, impresionante Y la puso a buen recaudo del portero Ha enseñado prácticamente la victoria Yo creo que tienen que aumentar la intensidad La intensidad, la intensidad, eso es clave Eso es muy importante, si quieren meterse en el partido Interesante balón Romo Bien medido Ha visto la carrera Pretende buscar Mortería Gran disparo Pero sin suerte A ver, hay que admitir que igual se ha pasado de ambicioso Jesús Alberto Angulo La controla Guignac Había mirado varias veces su reloj Pero ahora Acaba de pitar Magistral Una gran victoria Lo dieron todo para conseguirla Y dejar felices a la afición Maldini ¿Cómo has visto el partido? El Monterrey Tenía un mensaje claro Solo valía la victoria Y es que estos partidos Estos derbis tan especiales Tan importantes La clave no es jugar bien ni la forma La clave es ganar Hay que ganar Y termina la retransmisión Gracias Julio A mí me da Que hoy hay gente con ganas de revancha Buenas noches Gracias de verdad, Carlos Gracias Gracias